hacia allá viene el gol GOOOOOOOL 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 de Canadá Davies al minuto de juego al minuto de juego amigos y amigos el gol de Canadá estamos preparándonos para comenzar el relato estamos ahí enchufadísimos y un saque desde el arco la bajan los hombres canadienses un pase en profundidad que viene del sector derecho del jugador Lallea levanta centro y el número de 19 es Davies que entró por el segundo palo cabecear la pelota la manda a guardar amigos y amigos no lo dejaron ni respirar arrancó el partido ya con un gol levantó centro y saludó a la bandera Davies Canadá 1 el equipo de Croacia 0 bueno los canadienses que juegan muy bien al fútbol atrás para Sosa Sosa puede tocar de nuevo para Kamaric Kamaric que toca para el momento que es este Bundel Bundel con la pelota para Brozovic tira a Perisic al lado de él se la dio para Perisic avanza Perisic con la pelota toca para Kamaric viene centro otro gol 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 de Croacia Kamaric Kramaric 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 había tenido uno no se lo cobraron y esta segunda instancia si estuvo un empate para Croacia un gran jugador por el sector izquierdo viene para Perisic toca hacia el medio el pase de la muerte y viene para acá entre atrás el número 9 el gran pase de Perisic se la dio para Kamaric y Kramaric la manda a guardar una gran pero gran pero gran definición no tenía nada que hacer el arquero empate al equipo croata queriendo jugarla con Lovren Lovren que salió para Kovázovic Kovánovic Kovánovic se viene como tromba se viene como tromba puede ser un pase rebota la pelota viene un pase en profundidad le puede venir segundo remata y gol 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 de Croacia Libanja Libanja impresionante el juego tuyo y mira tocó este el jugador este Modric está con una pelota para Kovánovic Kovánovic rebotó y le dio un pase para Libanja que Libanja lo dejó tirado a todo el mundo le pegó un job violento de afuera del área Libanja pone el 2 a 1 Libanja Croacia 2 el equipo cargó 10 a 1 amigas y amigos somos fútbol toda la gente los de afuera son de paro segundo gol de Croacia lo da vuelta 44 minutos de partido Libanja Croacia 2 ganado 1 toca la pelota para Kone Kone que abre para el sector izquierdo viene para Osorio Osorio para la pelota toca la pelota Osorio viene para que venga para Hutchinson recupera la pelota mira se viene la contra el equipo Croata para Kramaric Kramaric que toma para que venga para Luka Modric Luka Modric para Brozovic para Kovacic Brozovic mira la pelota que le dio para Perisic se mete Perisic para el sector izquierdo avanza pero la pelota Perisic engancha la pelota Perisic le va a pegar frente al alto lleva el segundo palo lo tiene lo tiene le pega arco gol 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 de Croacia de Croacia pero la pelota la robó Luka Modric se la dio para Perisic cambio de frente la baja le pega de primera Kramaric 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 por el tercero Kramaric Croacia 3 cada uno falla la marca el equipo carabinense y no perdona Kramaric convierte en segundo golazo un pase pero magnífico por el sector izquierdo una jugada espectacular arrancó Luka Modric se la dio para Brozovic Brozovic se la dio para Perisic y Perisic cambia de frente maneja solito Kramaric que define como los dioses hay un rincón donde no llega el arquero define de maravilla convierte en segundo golazo en el partido Kramaric bueno Croacia 3 ganó uno 70 minutos cerró y vamos para mí Kana va a tener que hacer mucho para poner un gran empate iba ganando un acero día atrás apareció el vicecampeón segundo hijo acá estoy quiero pelear por esta pelota del mundo Kramaric refiere tocar y se la puede abrir para que venga para Osorio Osorio con la pelota puede abrir para que venga para el número 3 levanta al centro el segundo palo viene para el chaman viene para el medio saca como puede el equipo Croata lo tiene acorralado en estos últimos segundos intentando luchar por lo menos descuento pero mira contra que saca el equipo se viene el cuarto se viene el cuarto lo tiene para hacer el jugador del equipo se lo dieron si está 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 gol 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 de Croacia era o no yo o no lo haces vos quien lo hace no tuya mía mira tomate lo de pero vamos a cero y por qué porque está solo y bueno una contra increíble que sacan y bueno la banda guardada de zurda la caldó realmente la caldó el ángulo roba la pelota el jugador petrovich y lo pasa del medio para que venga a definir este hombre recién ingresado es meyer me parece que fue quien hizo todo y meyer bueno creo el ángulo realmente increíble meyer hace el gol cuando un gran pase petrovich bueno amigos amigos se cierra la cortina 4 a 1 gana el equipo croata le dije puede venir el cuarto en cualquier momento un error realmente defensivo inocente se fueron los dos juntos entre petrovich y el jugador meyer dijo quien lo hace no lo hago yo no lo sé vos no lo hago yo no lo sé vos en definitiva lo hizo meyer croata 4 el equipo canadense 1 se baja la cortina y el vice campeón del mundo dice acá estoy yo acá estoy yo también métame entre los candidatos porque yo también soy candidato eso dice el vice campeón del mundo 4 minutos con 49 de la edición gana croacia gana croacia bien 4 a 1